¡Hey! ¿Qué tal todos? Muy buenos días, sean bienvenidos a Wefere Juegos. Mi nombre es Paco, el día de hoy yo los voy a estar acompañando con las mejores noticias del mundo del gaming, y de los gamers, y de todo eso. El punto es que hoy vamos a tener información relacionada con lo nuevo que viene de Sonic, también vamos a estar hablando de un juego de rápidos y furiosos, un RPG que está arrasando en Japón, y mucha, pero mucha información. Así que quédense y vámonos con las noticias. ¡Arrancaremos hablando de Sonic! Y es que como saben, el día de ayer se llevó a cabo un evento especial para conmemorar los 30 años de este personaje. El evento se llamó Sonic Central, y ahí tuvimos mucha información relevante con respecto al futuro de este gran Hedgehog. Puerco, espina, azul, hipersónico, hiperveloz. El punto aquí es que nos anunciaron que se viene una nueva versión o una remasterización del juego Sonic Colors, el cual se va a llamar Sonic Colors Ultimate, y además también anunciaron una serie animada basada en ese juego, la cual se va a llamar Sonic Colors Rise of the Wisp. La verdad se ve que va a estar muy buena, yo sí la voy a ver. Actualmente existen algunas series de Sonic que las he visto, no me han encantado tanto, pero no son malas. Así que vamos a ver qué nos espera en esta nueva serie animada de este Puerco Spin. Ahora, vámonos también con otra parte que anunciaron, y es que ya va a haber joyería, juguetes y monedas conmemorativas enfocadas a este personaje. Debido a que estamos en celebración de sus 30 años, van a sacar un set de juguetes, en el cual vamos a poder ver algunas de las aventuras que aparecen al final del juego, conocido como Sonic the Hedgehog 2. Entonces, ahí van a tener algunas cosillas muy interesantes, algunos juguetes que van a estar muy buenos, y que yo creo que muchos de los fanáticos de Sonic los van a estar comprando. Pero eso no es todo, ya que si lo tuyo es la joyería, andar muy fancy, andar bien pipiris nice, lo que tienes que hacer es adquirir la nueva joyería que va a tener Sonic, que son nada más y nada menos que unas piezas de oro, y con algunas incrustaciones ahí, ya saben, medio exóticas, que tienen la cara de Sonic, obviamente de Tails, de Knuckles y de Shadow. Entonces están muy padres, la verdad me gustaron, no soy tan fan de la joyería, pero creo que está muy padre para los fanáticos que sí les agradan este tipo de cosas. Y por supuesto también la moneda conmemorativa, que va a estar hecha de oro y de plata, que además va a tener el diseño de Sonic en una de las caras de la moneda, y en la otra va a tener el logo oficial conmemorativo de los 30 años. Yo creo que esta moneda ahorita de por sí va a estar un poco cara, pero si tenemos la oportunidad de adquirirla y la guardamos unos añitos, tengan por seguro que nos van a ver por ahí en el precio de la historia, queriendo vender esa moneda en unos cuantos dólares. A menos de que Rick nos diga, te puedo ofrecer 3 dólares y unos cacahuates. Ya ven que ese sujeto siempre compra todo a un precio exageradamente barato. Y ojo, pensaban que era todo con Sonic, déjenme decirles que no. Y es que para cerrar el evento de Sonic Central, nos mostraron el trailer de un nuevo juego que va a salir en 2022, donde podremos ver a Sonic en 3D. Este nuevo juego se anunció que va a estar disponible, nada más y nada menos que para Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, y para todas las consolas actuales que ahorita están dando de qué hablar, por así decirlo. No nos dieron más detalles, vimos el trailer donde sale corriendo el porcospin, se convierte en una runa ahí medio extraña, y ahí termina. Visualmente es algo agradable, hay que esperar a que nos den más información con respecto a la jugabilidad, historia y demás, pero el punto es que se vienen cosas buenas por parte de ese videojuego. Ahora, hace unas semanas, o días, les había platicado que Resident Evil Village estaba dominando la lista de ventas en Japón, sin embargo, ya llegó un nuevo título que para nosotros, o al menos para mí, no es tan conocido, y es precisamente un RPG originario de la Tierra del Sol naciente. Y es que Resident Evil Village se volvió muy famoso, tuvo unas ventas impresionantes, dominó por varias semanas consecutivas esta lista, hasta que llegó Rune Factory 5, que es una continuación de esta saga de videojuegos, el cual tiene un formato RPG, y que llegó para decirle a Resident Evil Village, con permiso muchachón, me toca a mí dominar la lista, porque yo soy el favorito de los japoneses. Este juego salió el 20 de mayo, y en tan solo 4 días, logró vender 102,853 copias, lo que hizo que instantáneamente superara los otros juegos que hay en ese país, y se convirtiera en el líder. La verdad, a lo mejor deberíamos probar este juego. Si tú ya lo probaste, déjamelo saber en los comentarios, porque la verdad, yo no he podido. Ayer mi queridísimo Durán, les estaba platicando de la nueva Nintendo Switch, que se va a llamar New Nintendo Switch Pro. Todavía no se sabe mucha información, al respecto del lanzamiento de esta consola, sin embargo, varios usuarios se dieron cuenta, que en Amazon México, hay una página que se llama New Nintendo Switch Pro, lo que hace referencia, a que la consola se va a estar vendiendo ahí. Ojo, no aparece fotografía, no hay mucha descripción del producto, únicamente te dice que es de marca Nintendo, y que es del modelo Nintendo Switch. Muchos aseguran que esto puede ser como un anticipo, que Amazon puede estar haciendo, para crear expectativa en la gente, y para posteriormente vender mejor el producto. Sin embargo, hay otras personas que aseguran que esto es obra de algunos fanáticos, que quieren ver arder el mundo, y que crearon esta página para dar anuncios falsos, y hacer que toda la gente, estuviéramos a la expectativa, y al final termináramos siendo más que troleadísimos. Así que bueno, esperemos esto sea un anticipo, esperemos sea real, y podamos adquirir por ahí la New Nintendo Switch Pro, o esperemos que al menos no sea nada malo, que no estemos todos siendo troleadísimos en tiempo real. Ahora vamos a hablar de los juegos de rápidos y furiosos. Cuando hablas de rápidos y furiosos, te acuerdas de las películas hiper mega jaladísimas, donde ves el coche volando de un edificio a otro, a Toretto ya siendo prácticamente Superman, misiones, cosas ya muy extrañas. El punto es que casi no se te viene a la mente el tema de los videojuegos, y es porque rápidos y furiosos dentro del mundo del gaming no es tan popular. Sus títulos han tenido muy mala reputación, la gente dice, fuchila que asco con esto, porque prácticamente no están buenos. Sin embargo, se viene un nuevo título de videojuego de rápidos y furiosos, el cual va a tener una dinámica diferente, y va a estar más o menos al estilo del Mario Kart. Este juego se va a llamar Fast and Furious Space Racers, y básicamente va a estar enfocado a la serie animada, que lleva el mismo nombre, o sea, Fast and Furious Space Racers. El punto aquí es que nos mostraron un adelanto de cómo se va a ver el juego, y podemos ver una dinámica en la que aparecen coches, ya muy conocido de la saga de películas, coches emblemáticos, que están realizando una carrera, mientras que van agarrando ítems, y se avientan bolas de pintura, se ponen escudos, y básicamente podemos ver algo muy al estilo de Mario Kart, que yo creo que puede ser interesante. Cabe recalcar que este juego va a estar disponible igual para todas las consolas que ahorita están de moda. ¿Qué quiere decir esto? El Nintendo Switch, Play 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, están por confirmarlo para PC, y el punto es que va a estar disponible para muchas consolas, y va a estar enfocado principalmente para un público, infantil, para los niños. Yo creo que podría estar bueno el juego, aunque no seamos niños, aunque ya estemos grandes, y hay que darle una oportunidad. En una de esas nos gusta, y vamos a disfrutar de este nuevo título de Rápidas y Furiosas. Muy bien, vámonos con la última noticia, y es que esto es algo que me llena de ilusión. Sabemos que Cyberpunk 2077, era uno de los juegos más ambiciosos que conocíamos, era un título que iba a estar brutal, la verdad a mí me emocionaba demasiado, sin embargo, salió a la luz, no era tan bueno, tenía muchos bugs, se trababa horrible, básicamente el juego estaba mal hecho, no les voy a decir más, estaba mal hecho este juego. El punto aquí, es que ya van a rescatarlo por fin, o eso es lo que esperamos, y es que Gabriel Amatángelo, acaba de llegar a CD Projekt Red, para poder ser director de Cyberpunk 2077, y poder corregir este juego básicamente, o sea, poder supervisar todo el proceso que se está llevando, para optimizar mejor el juego, para hacer que rinda mejor, y básicamente para hacer que ya valga la pena, y que cumpla con lo prometido. Y bueno, aquí seguramente te estás preguntando, ¿Quién es este tal Gabriel? ¿Si tiene la experiencia? ¿Si es bueno? ¿No es bueno? Les voy a platicar un poco a detalle. Y es que él, acaba de entrar a CD Projekt Red, aproximadamente en enero del 2020, y ya ha participado en estas cosas, vean, participó en el DLC de Dragon Age Inquisition, y también en las expansiones de Star Wars The Old Republic. Entonces, él ya tuvo participación ahí, no lleva tanto en la empresa, pero digamos que ya se ganó el puesto de director de Cyberpunk 2077, y yo me imagino que por méritos, lo que asegura que probablemente ya se van a corregir las cosas. Y es que también chequen esto, el mismísimo Gabriel, va a permitir que Adam Badowski, quien es el director original del juego, y quien también es director de CD Projekt Red, pueda dedicarse más a su faceta como jefe de estudio, y por ende supervisar que todo salga mucho mejor, y por ende también estar concentrado y enfocado solo en una cosa. Porque antes tenía que estar como en todo, y eso también hacía que el trabajo no se cumpliera de tan buena forma, o que no fuera tan eficiente. Así que bueno, Gabriel, sálvanos por favor, optimizanos, mejoranos Cyberpunk 2077, porque lo queremos, lo aclamamos, lo necesitamos. Y bueno muchachos, hasta aquí el video de hoy, no olviden que Durán y yo vamos a estar haciendo muy pronto, un stream juntos donde vamos a estar jugando Super Smash, contra todos ustedes. Así que dejen saber en los comentarios, si si les gustaría este stream, porque ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, cuando lo vamos a hacer, obviamente les vamos a estar informando. Y no olviden también seguir la página de Facebook de Wefere Juegos, ahí subimos constantemente mucho contenido, y también estamos haciendo unas cosillas diferentes, enfocadas a videos que yo sé que les van a gustar. Yo me despido, soy Paco, les dejo mis redes sociales en la descripción, por favor apóyenme siguiéndome en Instagram y en YouTube, que me encuentran como de todo un Paco, yo muy feliz de recibirlos y poder platicar con ustedes por medio de mis redes sociales. Cuídense mucho, nos vemos, jueguen su juego favorito, tomen mucha agüita, adiós.